¡Suscríbete al canal! La niñera no vino a despertarme. ¿Dónde estará? Voy a ir a ver. ¡Niñera! Alcanzo a escuchar su voz. Creo que viene de la piscina. Voy a ver. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento la playa. ¡Hola, niñera! ¡Niña! ¿Qué haces? ¡Me va a... ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Ayuda, niña! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Cómo te ayudo? Pues dame la mano. Ay, no sé dar la mano. Dígame, no sé cómo la mano de otra. ¡Me tiraste! ¡No, no! ¿No sabes nadar, verdad? Ya sé nadar, ya sé nadar. Súbete a mi espalda. Ay, ¿ok? Tranquila, estamos bien Oye, oye, oye No me vayas a tirar, ¿eh? Ay, ya no puedo salir Bueno, ya hay menos que me tirar Aquí ya no nos ahogamos Ya estoy fuera, ya estoy fuera Ay, es que me caí, ¿tú crees? Es que estaba aquí a punto de limpiar la piscina Y pues mi patita salió así y me caí ¿Tú crees? Ay, pobrecita, ¿estás bien? Sí, estoy bien, nada más tengo así Se me mojo el cabello y todo eso Pero mi tratamiento, pero tú sabes, eso se quita Ah, ya veo Yo pensé que estabas nadando y perdiendo el tiempo En lugar de cuidar a Rosita Pero entonces lo que pasa es que tuviste un accidente, ¿verdad? Sí, es que te digo que estaba a punto de limpiar Mira, aquí tengo mi trapeador y todo Iba a limpiar el agüita, así Porque es muy práctico Y pues mira, 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 me caí Y así, ¿ya viste cómo me caí? Sí, ya entiendo, no te preocupes Lo bueno es que estás bien, ¿no? Oye, por cierto, te faltó leerme un cuento antes de dormir A veces cuando no me leen cuentas Tengo pesadillas y no puedo dormir bien ¿Y si es de leer un cuento? Sí ¿Un cuento? Sí ¿En serio? ¿Y si te leo el cuento, ya te vas a dormir? Ah... ya no tengo sueño Entonces, ¿pero qué quieres el cuento, niña? El cuento es para dormir Ya no quiero el cuento ¿Entonces qué quieres, niña? Te estaba expresando mis preocupaciones y problemas y mi forma de pensar Ah... sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo No te preocupes Es que estoy un poco aburrida y quiero platicar con alguien ¿Y tu rata no está aquí? ¿Este rata? No, no está, la dejé arriba, está dormidita Ah... Oye, ¿tú sabes consejos amorosos? Ah... pero obvio, obviamente O sea, yo soy... pero... O sea, yo... a ver, a ver, dime ¿Qué es el tema que me interesa? Es que con Tencha siempre platico todo y hacemos... y chismeamos y todo Oh... Ah... 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 Estoy bien Ah... ah... Pues es que mira Hay un niño que está bien guapo y me... lo conocí en un oxo en una fiesta una vez Cuando ya casi me iban a asaltar pero me salvó Y luego el niño, este... lo conocí también, eh... lo platiqué con él en un rancho Fui a un rancho de visita con mi amiga y entonces platicé ¡Ay! Y luego fuimos a nadar y fuimos a la playa de... bueno, no era una playa, era un lago Veinte minutos después Y entonces platicábamos, pero entonces yo no sé si decirle que me gusta o no me gusta Entonces mis papás me dijeron que pues tal vez... no... no... bueno, de hecho mis papás no me dijeron nada Porque no saben que... pero entonces... ¿Hola? Ay, qué rara, creo que se durmió con los ojos abiertos ¿Qué? 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 Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Sí le digo que me gusta o no me gusta? ¿Y tú eres? Soy Violeta, mucho gusto Ah, sí, sí... violencia, claro Ah, sí, ¿qué me decías? Ah, bueno, es que hace mucho tiempo conocí a un niño... bueno... no, no, ya me cansé de contar la historia, estaba muy larga Solamente dime, ¿qué hago si me gusta un niño pero no lo sabe? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Estoy chiquita para tener novio o ya estoy grande? Mmm, mira niña, eso de ligar en el oxo no me suena tan bien, ¿eh? No se me hace así como que... no lo sé, no quiero generalizar pero eso de ligar en el oxo creo que no, 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 o sea... eres muy moderna, niña, muy moderna Ay, pues mira... ¿Tú has tenido novio? Claro, claro que sí, no me ves así, toda guapa ¿Tienes novio? Mira, no entremos en temas tontos, ¿sí? Bueno, pero lo que te estaba diciendo, sí... ¿Qué hacen los novios? ¿Qué son los novios? Ah, pues son... ¿Qué hacen los novios? Los novios son... Mira, los novios son altos, a veces fuertes, a veces flacos, esos son los novios ¿Para qué son novios? A veces tienen el cabello rubio, negro, marrón, ahí, ahí pa' gustos, ahí el que te guste, pues sí te gusta Pues llégale, eres una mujer fuerte e independiente ¿Hola? ¿Violencia? Ah, lo siento, me estaba imaginando cómo me casaba Pero luego ya no me pude imaginar más ¿Qué hace la gente luego de que se casa? Los novios son altos, flacos, a veces rubios, a veces con pelo negro, como te guste, tú no eliges Ah, está bien Oye, por cierto, como que ya sube mucho este juguito de uva y no se me quite el hambre Pero me siento rara Niña, ¿qué te pasa? Nada más te di una botella, ¿de dónde sacaste eso? Es la botella que tú me diste, es que no puedo comer otra cosa en el día porque me dijiste que es lo único que debías de comer Niña, esas botellas nunca se ven completas, eso te tenía que durar para toda la semana que tus padres iban a estar de viaje y ya te la acabaste Ay, no, y para colmo estás así A ver, no, tranquila, reacciona Cuando calienta el sol, aquí en la playa Ay, no, 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 no Siento mi cuerpo, mi... Niña, 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 niña A ver, salte, salte, salte de ahí Ven acá, ven acá Ay, no puede ser Cuando calienta el sol, aquí en la playa ¿Y ahora quién le llamo? Siento mi cuerpo vibrar cerca de ti Ok, mira, te voy a meter a bañar, ¿dónde está el baño en esta casa? A ver, para que se te va Mira, ni te sabes la letra, niña A ver Ándale ahí, te va Ay, carientoso Ándale, ya, bañate, bañate para que se te baje Ahorita te voy a dar un chile o a ver qué para que se te baje Pero mi ropa Gucci, se está manejando mi ropa Gucci Ay, ¿tu ropa es Gucci? Sí Creo que tengo que limpiar un poquito el clóset, ¿eh? Espérame aquí Ok Once minutos después ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Niñera, estás bien? Claro, claro que estoy bien Seguramente fueron los vecinos que están echando gas Yo ya me voy y te dejo que te vayas ¿Te echaste un gas? Sí Sí, sí Ok, ah, bueno, está bien Me voy a seguir bañando Ay, no, esa niñera es demasiado extraña No sé de dónde la consiguieron mis papás Pero bueno Unos momentos después Wow, miren qué atuendo me dejó aquí la niñera para que me vistiera Oye, está medio raro Yo normalmente no uso esto Pero se parece como... Bueno, en fin Bueno, no importa Supongo que igual está bonito Pero... Ay, miren las greñas que traigo Le voy a pedir a ver si me hace un peinado bonito Y... Y a ver Aquí ¡Oh my gosh! ¿Qué es esto? Creo que nos asaltaron Le tengo que avisar a la niñera que hay un ladrón en casa Eh... Espera un momento Y si fue la niñera la que agarró el dinero Mi papá se va a enojar Lo bueno es que aquí solamente estaba lo de mi domingo Ay, esa niñera Eh... A lo mejor lo agarró para ir a comprar comida, ¿verdad? Sí, probablemente lo agarró para ir a comprar comida De hecho Como que huele así a carne Creo que está cocinando la niñera A ver, voy a ir a ver qué está preparando Tengo hambre La, la, la Ay, te tengo buenas noticias Ya tenemos aquí un pollito rostizado Mírate ¡Ah! ¡No! ¡Mi conejito! No, conejito No, no, no Sácalo, sácalo de ahí Conejito ¿Qué? ¿Y eres el pollo? No Es mi conejito, mira Estabas cocinando a mi conejito Ay, pues yo no tengo la culpa de que No tengo la culpa de que parezco un pollito rostizado Fue lo único que encontré en el refri ¿Qué haces en el refri, entonces? Ven, conejito ¿Estás bien? ¿Para qué se mete al refri? Ay, niñera Aún así te pasaste de ciega ¿Por qué no sale aquí que alguien robó mi casa? Ay, no Un ladrón Un ladrón En serio ¡Ah! Oye, tú no ¿Tú no fuiste la que agarraste el dinero De arriba de la caja fuerte La vi y estaba abierta ¿Yo? ¿En serio? ¿Crees que yo lo hice? ¡Para nada! Ay, ay No, yo no fui Ok Ah, yo creí que habías agarrado dinero Para ir a comprar comida Ay, sí De tu conejo Lo de haber agarrado Yo vi que ahí traía unos billetes Algo verde por ahí Yo lo vi Bueno, no importa Igual no era mucho dinero el que dejó ahí mi papá ¿Eh? ¿Que no era mucho? ¿Cuánto era más o menos? Así nomás pasa a ver, ¿verdad? Creo que lo de mi domingo ¿Y cuánto te deja tu padre de domingo, niña? La verdad no sé Como unos 10.000 o 20.000 Robux La verdad es que no lo suelo contar Ah, ok Muy bien Pues te dan mucho domingo, ¿eh? Bueno, yo me imagino Sí Supongo Oye, pero ¿Vas a cocinar algo para que podamos comer? Ah, por cierto, espera Antes que nada Mira mis greñas ¿Me puedes peinar, por favor? Ay, bueno Está bien Siéntate ahí para ver qué te puedo hacer Ok A ver Parece que mi conejito está bien Ay, yo creí que ya lo habías cocinado Y que se había hecho Un conejo asado Pero no Parece que está bien Solamente creo que está un poquito cansado Después lo voy a tener que llevar al veterinario Ay, niñera Pero te pasas ¿Cómo es posible que no hayas visto que era mi conejito? Ay, yo no sé para qué se mete al refri Yo lo confundí con un pollito rostizado Ya iba a quedar bien rico Ahora, ¿qué vamos a cenar? Pues si quieres podrías cocinar una pizza en el horno O unas hamburguesas de a la parrilla Afuera En la parrilla de afuera Eres muy graciosa ¿Qué? Yo cocinando Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer Y si seguimos un tutorial de YouTube Podríamos cocinar juntas Podría ser muy divertido Sí, sería muy divertido Cinco minutos más tarde Ah, ¿seguro que esto está quedando bien? Ay, padrísimo, mijita Tú nada más espérate Vas a quedar guapísima Es que me echaste un montón de ese ¿Cómo se llama? El spray ese que usas de fijador ¿Moco de gorila? Sí, ese también No, no inventes Oye, me echaste un montón No te preocupes Eso es moco natural A ver Voy a ir a verme A ver qué tal quedé Ay, sí, te va a encantar Yo sé que sí Necesito un espejo ¿Dónde hay espejos? Ay, mira Vete con la cámara de mi celular A ver Y una selfie Ah, sí, buena idea A ver, voy a verme también con la cámara ¿Qué es el fin? Oh, my gosh Aquí con la tosada Que diga Aquí con la guapísima De mi No inventes Me compactaste el pelo Parezco, no sé Un Simpson Te ves bien ¿No te gustó? No, hazme otro peinado Este está muy feo Ay, Dios mío Lo que uno tiene que hacer Por el pan de cada día Ay, está bien Ahorita te lo cambio Unos momentos después Oh, me estás haciendo dos coletas, ¿verdad? Es una buena elección A mí me gusta usar coletas Sí, te voy a hacer el único peinado que sé hacer en el mundo A ver si te gusta esto Porque ya me canse Yo ya me canse Aquí yo solo soy la niñera Oh, a ver Pues está interesante Supongo ¿Qué? ¿Cómo que interesante? Esa es la única palabra con la que definirías el peinado super fachón que te hice Veo que te gusta mucho utilizar estas cositas en el pelo, ¿verdad? Sí Ayuda a que no haya pelos rebeldes Ah Bueno, este Pues me veo un poco chistosa Ah, y por cierto Le dijiste una ropa un poco Un poco exótica ¿A poco crees que me quedan bien estas manchas de lopardo? Claro que sí Pues es de color morado ¿No te gusta el morado? Toda tu casa es morada Ay, ¿qué les pasa? ¿Están enfermos? No Pero ¿no crees que esto es como para una niña así adulta? ¿Y todo eso? Niña, no sabes nada de la vida ni de la fachonalidad Por favor, te ves bien Te ves linda Ve esos aretes tan bonitos que te puse Este Bueno, esto ya me los había comprado antes, pero sí Yo, yo te los di Yo te los di Eh, bueno niñera Pues que vamos a Espérate, creo que mi conejito está en modo tieso ¿Conejito? ¿Conejito? Ah, sí, sí Estaba dormido, estaba dormido Ok, creí que ya se había muerto Ay, Dios ¿Y si no? Lo voy a dejar en la Oye, ¿y la cuna? ¿Y mi hermana? Eh, ¿qué? ¿Dónde? ¿Y mi hermana? Ah, la dejé ahí arriba La dejé ahí arriba porque tu escándalo no la deja dormir Ah, ok, ok, muy bien Ok, ah, bueno, entonces que Vemos un canal de recetas en la tele A ver qué podemos cocinar ¿Qué, Yutus? A ver si hay algo ¿Qué era eso? Por favor, porque yo no ¿Qué? ¿Viste una cara de un gato raro? No Sí, yo la vi, estaba por aquí, estoy segura, no estoy loca A ver No te digo que estás dañada de la mente Ya pon el Yutus y vamos a ver qué podemos cocinar Que sea rápido y fácil Ok, ah, bueno, está bien A ver, vamos a poner Déjale, mando la señal Eh, desde mi celular Ah, mira, encontré una receta de galletas con pizza Eh, guácala, qué onda con eso Pues no sé, qué podemos comer, no tengo idea, tú eres la adulta aquí Ay, no sé, algo fit, ¿no? Ah, ¿una ensalada? Sí, ensalada de pepperoni con queso y mucha, mucha grasa Ven, vamos a prepararla Creo que ya me acordé de la receta Ok, bueno, está bien A ver A ver ¿No quieres que mejor utilicemos la parrilla de ahí abajo? Queda así como más rico al carbón y todo eso Bueno, está bien, si quieres, vamos A ver Oh, mira, ya apareció la cuna otra vez Oye, y mi hermana, así que está arriba, ¿verdad? Sí, la dejé ahí arriba Porque tus gritos no la dejan dormir, niña Eres una niña muy escandalosa ¿Mis gritos? Pero si tú eres la que estabas cantando Tus gritos no dejan dormir a la niña A ver, aquí Sí, yo creo que vamos a hacer como una ensaladita o algo así A ver qué tal Ok, ¿una ensalada con carne? Una ensalada con mucha carne, sí ¿No eres vegetariano, la verdad, Violencia? No Me gustan las hamburguesas en la parrilla Los sándwiches ¡Ay, qué pena! Vamos a hacer ensalada Mira, pongo el plato aquí entonces, ¿verdad? Sí, ponlo ahí No sé, quema el plato, ¿no? ¿Es contra fuego? Ok Sí, es contra fuego y no pasará absolutamente nada Porque yo soy una experta en el tema Y una experta cocinera y cocinando ¿Segura que tenemos que calentar la carne a tantos grados de temperatura? Pero claro que sí, niña ¿Qué no sabes lo que es la vida? ¡Oh, por Dios! Creo que se está quemando un poco esto No, no, no te vayas a acercar No te vayas a acercar Ok No, no te acerques Está quemando nada más Esa es, así va la receta No, me va a quedar un poco chamuscada la comida Creo que ya huele a comado A quemado No, 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 no Así es la receta Tú, tú relájate Oh, por Dios ¿Seguro que no quieres un extintor? No, 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 no Mi comida va a estar lista Llueva, truene o juegue Creo que como que se hizo un poquito de ceniza y de carboncita la comida Pero no te preocupes que va a estar bien La receta era de hamburguesas y carne o era de carbón al carbón De carbón al carbón es muy nutritivo, niña Así va mi receta Vas a ver que te va a encantar Niña, oye Creo que se empezó a prender fuego el baño ¿Cómo se va a prender fuego el baño? Mi hermana, ¿qué está arriba? Hay que ir por mi hermana Oh, no Hay que llamar a los bomberos No, se está incendiendo la casa Ay, no, deja Voy a llamar a los bomberos Ya que existe Yo no hice nada Señores bomberos Hola, sí, 911 Ay, no, 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 no Sí, quiero reportar un fuego, por favor Sí, tenemos una bebé Está atrapada arriba Sí, ayuda, por favor Estoy con una niñera loca Que quemó mi casa Ayuda Nos vamos a morir No Nos vamos a morir Oh, no puedo subir por mi hermana Hay fuego Ayuda Ayuda No No, 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 no No llegan los bomberos No llegan los bomberos Vámonos de aquí Vámonos de aquí No puedo dejar a mi hermana No Ayuda, por favor Vámonos de aquí Señores bomberos Mi hermana se quedó arriba Es una bebé chiquita Ay, mi conejo también se me había olvidado Ay, hola conejito ¿Estás bien? Pobre conejito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, no Oxígalo Esta ya se volvió loco ¿Qué haces? No puede No puede No, la niñera se volvió loca Ayuda, ayuda Ayuda Ven, vamos a ayudar a los bomberos Ay, no No, niñera Déjalos hacer su trabajo Yo los llevo, niñeros ¿Qué tira? Yo los llevo, bomberos No, no entren al baño En el baño no Ah, no, sí Sí hay fuego Sí hay fuego en el baño Hay fuego en toda la casa La, la fuego del fuego Digo, la La cuenta del fuego Está aquí arriba Digo, acá afuera Ah, sí Hasta afuera, bomberos Yo los llevo Mi hermanita ¿Está bien mi hermanita? Sí, tranquila Oh, por Dios Está bien Hermita Ay, yo, mi hermanita Ay, qué bueno que está bien Rosalía Oh, por Dios Rosalía Rosalía Señores bomberos Llamen a una ambulancia Ah, estás bien No te rompiste la pierna Hay que sacar la de aquí Salgan, hay mucho humo Ya está bien, Rosalía No, no, Rosalía Rosalía Oiga, ¿qué musculotes tiene? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene un qué? Músculos grandes Músculos grandes Señor ¿Qué músculos tan grandes tiene? Ah Gracias, ay Ay, sí Ay, no La casa se quema mucho Se va a poder recuperar la casa Creo que la casa se quema mucho Pues, sinceramente La casa se ve en mal estado Oye, niña ¿Ella es tu niñera? Chiquita ¿Qué hora sales por el pan? Ay, creo que la casa Se sigue quemando Pero bueno Al menos ya Mi hermanita Creo que está bien Y mi conejo está bien Vámonos, vámonos, vámonos Ah, no, tú no El bombero ¿Dónde está el bombero? Vámonos Aquí está el bombero Pero tiene a mi hermanita Vámonos, vámonos Súbese, súbese, señor Vámonos, vámonos Pero ya estamos a salvo, niñera Ya estamos a salvo ¡Ah! Me mareo Ay, yo lo salvé Yo lo salvé Yo los he salvado, sí Niñera, creo que mejor Le voy a llamar a mis papás Porque se tienen que enterar Que la casa se quemó No, no se van ¿Por qué se tienen que enterar? ¿Por qué? No, no Y también hay un problema, niñera Dejaste el domingo Que sacaste de la caja En la mesa Y creo que ya se quemó ¿Qué? ¡No! No, 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 quítase Quítase, quítase, quítase ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, niñera No puedes entrar Mi domingo No puedes entrar, niñera Ya se quemó Oh, mi amor Ah, creo que Creo que se volvió Un poco loca la niñera Pero bueno Ay, Dios Al menos ya estamos Ya estamos bien Pero les voy a tener Que explicar a mis padres ¿Qué pasó? Aquí está Aquí está Aquí está Todo está bien Creo que el dinero Está un poco quemado Pero la niñera Está un poco ida Creo que le afectó el humo Niñera No sé que vayan a contratar Después de esto ¿Por qué este No baila? Por eso Bueno, jovencitas Debemos llevarlas a un lugar seguro Ah, oiga señor bombero ¿Y es seguro que agite así a mi hermanita? Sí, tú no te preocupes Es para sacarle el humo Oh, ya veo Oigan, creo que necesitamos una ambulancia A mi niñera también le afectó mucho el humo Niñera, estás bien ¿Por qué no baila este stripper? Que no estoy en la despedida de soltera de mi amiga ¿Te afectó el humo? ¿Quieres también que el bombero te zangulote como a mi hermanita? Baila stripper Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y tú quién eres? Yo soy violeta Mucho gusto Ah, violencia Claro que sí Ay, no Ay, no me siento muy mal Respiren mucho humo No, no, no No estoy bien Quítenme esta camilla cochina Quítenme que no ven que estoy morida Ay, no puedo más Estoy exhalando mi último aliento Estoy exhalando mi último aliento Oh, no Creo que hay que darle respiración de boca a boca Pues yo la veo bastante bien Yo creo que se está haciendo la víctima Ah, niñera Oye, ¿no crees que ya estás bien? Creo que ya fue demasiada respiración boca a boca Estoy morida, niña Estoy morida ¿Que no me ves? Ok Rosita, no veas eso, te vas a traumar Ya, ¿dónde está mi camilla? ¡Mi camilla! Necesito mi camilla, por favor Ay, 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 ay Y bueno, pues así terminó el día más extraño que tuve en la historia Nos llevaron después al hospital para un chequeo A ver si habíamos sido afectados por el humo O alguna cosa así de rutina Gracias al cielo, pues no tuvimos nada grave Bueno, al menos Rosita y yo Oh, y Copito también está bien No se preocupen La niñera, pues sí se veía un poco loca Aunque, la verdad se veía un poco loca desde antes del incendio Pero bueno ¿Quieren acompañarme a ver mi próxima aventura? Si es así, no se pierdan, Violeta Millonaria La próxima semana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!